¡Qué bonito! ¡Qué bonito es la tristeza y feliz hombre, que llora en silencio por tu amor! ¡Qué bonito es la tristeza y feliz hombre, que llora en silencio por tu amor! ¡Qué bonito es la tristeza y feliz hombre, que llora en silencio por tu amor! ¡Qué bonito es la tristeza y feliz hombre, que llora en silencio por tu amor! ¡Qué bonito es la tristeza y feliz hombre, que llora en silencio por tu amor! ¡Qué bonito es la tristeza y feliz hombre, que llora en silencio por tu amor!